¿Están listos los muchachos? Bueno, a nombre de Cárdenas Valde Barranquilla, a nombre de la Organización Radial Olímpica en el Género Vallenato, se viene Juan Sajona y Ricardo Oñate. ¡Ay, tengo que hacerle a la vieja Zahara! Una visita que le ofrecí. ¡Ay, que no digas de mí, que yo la tengo olvidada! ¡Ay, que no digas de mí, que yo la tengo olvidada! También me llevo en su regalito, un quente blanco con su puñal. ¡Ay, que al mundo trae bonito y blanquete por el plan! ¡Ay, que al mundo trae bonito y blanquete por el plan! Para que sepa que este regalo se lo hizo el compadre de su hijo Emiliano. Para que sepa que este regalo se lo hizo el compadre de su hijo Emiliano. Y amigos de ella también, que se llama Rafael. Amigos de ella también, que se llama Rafael. ¡Arranquilla! ¡Aquí viene! ¡A tu hijo! ¡Ja! ¡Ay, que al mundo trae bonito y blanquete por el plan! ¡Ay, que al mundo trae bonito y blanquete por el plan! ¡Y en la palabra en la serranía, en el pueblo lecitos bonitizano vive la mamá de Emiliano, de Toñozala y María! ¡Vive la mamá de Emiliano, de Toñozala y María! Soy una voz en la noche, soy una voz que la llama. Y ese soy yo y con Chocot, llamando a la vieja Sara. Ese soy yo y con Chocot, llamando a la vieja Sara. Pa' que no diga la vieja Sara Que yo solo vine, voy a saludarla Pa' que no diga la vieja Sara Que yo solo vine, voy a saludarla Ay, pa' ver si me va a repetir Todo lo que ha dicho de mí Pa' ver si me va a repetir Todo lo que ha dicho de mí Y que viva el mejor carnaval del mundo Arranquilla que lleva mi alma y mi corazón Y que viva el mejor carnaval del mundo Arranquilla que lleva mi alma y mi corazón Y que viva el mejor carnaval del mundo